Y seguimos en tema porque la oposición criticó la forma en que se aprobó este proyecto de tenencia compartida, además cuestiona las vulnerabilidades a las que se vería sometido el menor en caso de sancionarse como ley. La tenencia compartida, como hemos sostenido ya varias veces, es un estatus que ya rige en el Uruguay. Para nosotros lo más complejo en esto, y queremos poner un ejemplo concreto, porque todos estamos a favor de la tenencia compartida, todos estamos a favor de que haya una corresponsabilidad en la crianza. Con esos títulos estamos todos de acuerdo. Ahora el tema es cuando vas a los contenidos, y cuando lo vas a los contenidos, yo le voy a poner un ejemplo. Se dice en el proyecto de ley que el niño o la niña tiene que ir acompañado una vez con el padre y otra con la madre, con cada uno. Y yo pregunto, con todos los datos que hay de casos de violencia sobre niñas y niñas y adolescentes, que son más de 7.000, según hay un informe del CIPIAO. Si sobre eso es el 91% procede del hogar, de referentes familiares directos. ¿Cómo se le puede obligar por ley al abogado defensor que sí o sí tenga que ir con los dos progenitores determinados por la ley cuando puede ser un caso que la violencia o el abuso venga por uno de ellos? Le está sacando a la defensa de la niña y el niño una herramienta que puede utilizar el defensor y que esta ley lo obliga a hacer.